Este video es para mi amiga hermosa Agustina. Yo soy Lali Agus, yo no sé si vos me conocés, pero yo a vos sí. Y digo mi amiga porque me encantaría ser tu amiga, pasa que vos estás en Mendoza, yo estoy en Buenos Aires. Bueno, en realidad estoy en España ahora, pero soy de Buenos Aires. Y nada, quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor, decirte que me estuve enterando, que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más. Me lo dijo tu mamá, Verónica. Así que yo te quería mandar un beso muy especial, decirte que vos sos muy especial, que vos sos una reina total, que no hay que llorar, hay que estar contentos, porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere. Mirá la mamá que tenés, mirá la gente que tenés alrededor. Yo me estoy enterando de todo, Agustina. Así que yo también te quiero decir que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música, que bailes. Y sobre todo te quería invitar, si es que podés, porque yo sé que sos de Mendoza, pero te quería invitar a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Igual quiero visitar Mendoza. Cuando visites Mendoza también te voy a decir para visitarte. Pero me gustaría poder invitarte a Buenos Aires a uno de mis conciertos con tu mamá para que vengas a pasar la bomba como mereces, como las reinas merecen pasarla bien, bailar y divertirse. Preciosura, te mando un beso acá, un besito de Lali. Y bueno, espero verte pronto. Muchos besos. Gracias. Gracias.